Hola a todos, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hacer un posible recorrido de examen. Estamos cerca del Palma Aquarium, por la zona de Campastilla, y vamos a salir desde aquí, desde esta calle en la que estamos, como si hubiésemos terminado un examen anterior en este punto, y vamos a hacer un recorrido en el que nos vamos a acercar a la zona de HA, cerca de IKEA, y ahí es donde acabaremos. Atención a todo el recorrido, que vamos a pasar por la zona del Coidenrabasa, muy interesante lo que vais a ver. Bueno chicos, vamos a comenzar nuestro recorrido, vamos a indicar y observar que podamos incorporarnos a la circulación, y nos ponemos en marcha. En la próxima intersección vamos a girar a la izquierda. Vemos que tenemos un stop. No hay línea de detención, así que lo primero que haré será detenerme en la intersección misma, sin entrar en ella. Cuando veamos que el vehículo de adelante se va, nos pondremos en esa primera posición. Bien, nos vamos a esa primera posición, y sin invadir la intersección nos detenemos, y como hay visibilidad total, pues nos bastará con un solo stop. Vamos a esperar a que pase el autobús, que está cerca. Y nos ponemos en marcha. Vamos a nuestro sentido, y giramos. Y nos vamos a ir en dirección Palma. Vamos observando los pasos de peatones, que no se acerquen peatones que en ese momento quieran cruzar. Vamos observando los pasos de peatones que en ese momento quieran cruzar. Vamos observando los pasos de peatones que en ese momento quieran cruzar. Voy a mantener una buena distancia con el autobús, pegándome lo máximo posible a la línea y cuidado aquí que no hay buena visibilidad. Listo, cargos, no hay nadie. Atención aquí que hay un resalto, tenemos ahí la señal vertical que nos lo indican. Y aquí nos ponen palma ya, hacia la derecha, lo indicamos y nos vamos hacia palma. Señales de obras indicándonos que se queda la vía en un solo carril, el carril derecho, así que vamos a permanecer en él. Y vamos ganando velocidad porque hemos salido de poblado, estamos en una vía de acceso a la autopista. Y aquí nos ponen. Vamos a ir ganando algo de velocidad por este carril de aceleración, indicamos la incorporación y vamos a ir observando y ya nos podemos incorporar. Bueno, y ahora nos va a venir un carril más por la derecha, el cual pues si podemos utilizaremos porque no estamos adelantando, indicamos el desplazamiento, observamos y nos desplazamos suavemente. Vamos a coger la salida de Escoiden Rasa. En la autopista mantenemos una buena distancia de seguridad. Vale, Escoiden Rasa, 500 metros, salida 6A. Por ahí ya vemos los 100 metros para la salida, así que ya vamos a ir indicando que queremos salir en la próxima. Y vamos a empezar a reducir cuando cojamos el carril de aceleración. Empiezo a frenar, bajo a cuarta, levanto embrague, sigo frenando, no lo suelto, tercera, levanto embrague y ahora sí puedo soltar el freno. Ya he cumplido con la velocidad máxima que ponía 40. Entonces, mientras vamos bajando las marchas en un carril de aceleración, el freno se mantiene para que el vehículo siga reduciendo rápidamente de velocidad, ¿vale? Vamos a coger la primera salida. Como la tenemos aquí al ladito, ya lo dejo indicado. Y cuando podamos, entramos en la rotonda y cogemos esta primera salida. Vamos. En la siguiente Glorieta vamos a seguir también dirección Escoiden-Rabasa. Y mucha atención en lo que sucede en esa calle principal de Escoiden-Rabasa. Llegamos suave para que podamos observar con tiempo si podemos entrar. Perfecto. Escoiden-Rabasa. Indicamos y observamos. Y pensad que ahora nos dijera, cuando usted pueda, vamos a girar a la izquierda. Muy bien. Vamos a comprobar, a ver dónde se puede. Primera calle que encontramos, no se puede, nos encontramos la señal de entrada prohibida. En la próxima intersección nos vamos a fijar en el suelo, donde vais a ver que en nuestro sentido tenemos línea continua para nosotros, ¿vale? La línea discontinua sería para el sentido contrario, no para nosotros. En la próxima intersección, donde está el semáforo, en el semáforo mismo tenemos señales de pulmido a girar a la izquierda. Y justo en la curva, vamos a ver que hay otro semáforo con una flecha de obligación de seguir de frente. Así que tampoco podríamos girar a la izquierda. Y otra vez más, una nueva intersección en la que tampoco podemos, ya que tenemos la señal de entrada prohibida a nuestra izquierda. Así que habéis visto que hay unas cuantas intersecciones seguidas en las que no se puede girar a la izquierda. Y por diferentes motivos a la vez, entonces hay que saber buscar cuál es el motivo, cuál es la prohibición y no girar en ninguna de las anteriores, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir con nuestro recorrido. Vamos a esperar a que el semáforo se nos ponga en verde. Y seguimos. Esta calle, donde está la farmacia en la esquina, sería la primera intersección en la que sí pudiésemos girar a la izquierda. No lo vamos a hacer porque no es una calle en la que se suele entrar en los exámenes. Es muy extraño entrar ahí. Y vamos a girar en la próxima calle permitida a la izquierda. Y ya vamos a ver que tenemos un carril especial para hacer ese giro a la izquierda. Vamos a entrar en él. Si el semáforo está en verde, entonces puedo llegar al punto de giro donde está dibujado el ceda del paso. Y esperar a que no venga nadie de frente para no hacerles detener, ya que ellos tienen la prioridad. Vale, ahora ya se detienen ellos. Comenzamos el giro, miramos el paso de peatones. Dejamos que pasen los peatones. Y continuamos. Vamos a girar a la derecha. Vamos a evitarlo. Un giro chiquitito, así que voy a bajar a primera para hacerlo más despacito. Primera y levanto el embrague, ¿eh? No me quedo con el embrague pisado, sino que el embrague lo vuelvo a levantar ya con la primera para que el vehículo circule despacito. Continuaremos de frente. Cuidado con el paso de peatones, que no hay buena visibilidad. Visibilidad, nos ponemos también en primera, vigilamos. Vale, y como tenemos un ceda al paso, vamos a la línea y sacamos un poquito la cabeza porque hay muy mala visibilidad. Vale, vamos a ir observando. Ok, no hay nadie, entonces cruzamos. Ok, no hay nadie, entonces cruzamos. Vamos a ir con cuidado también y no hay nadie, podemos continuar. Bueno, y fijaros en esta situación, porque aquí en el caso de que queramos girar a la derecha, lo haremos desde el carril en el que estamos. Y si queremos girar a la izquierda, lo haríamos desde el carril de la izquierda, ya que es una vía de único sentido. Entonces giramos desde el carril más próximo al giro que queramos realizar, ¿eh? En este caso vamos a ir a la derecha, nos mantenemos en el derecho. Primera, vamos a mirar que no me gusta nadie. Ok. Y en el semáforo vamos a girar a la izquierda. Miramos que no haya peatones. Se acerca a una chica, vamos a dejarla pasar. No, no quiere pasar, pues perfecto. Vamos a avanzar entonces. Indicamos que queremos ir a la izquierda. Atención en esta intersección, porque si giramos a la derecha, el amarillo intermitente del giro no nos exime del cumplimiento del stop. Tendríamos que hacer entonces el stop, ¿eh? Pero en este caso, como vamos a la izquierda y nuestro semáforo es el verde, pues no tenemos que hacer caso a ese stop. Miramos por dónde las líneas nos llevan. Y en la próxima intersección vamos a ir por la primera salida. Nos acercamos suave, observamos y nos detenemos porque vienen coches. Ahora sí, continuamos el camino y vamos por la primera salida. Vamos, observamos en la salida, paso de peatones controlado y velocidad máxima que tenemos aquí. En la próxima intersección seguiremos hacia el camino. Fijaros ya en la presenalización de la Glorieta y así ya podemos saber cuál es nuestra salida. Segunda salida según la indicación. Vamos al carril derecho para entrar desde el exterior de la Glorieta y vamos. Segunda salida, dirección polígono de Llevan. Indicamos nuestra salida, observamos, cogemos la salida, cuidado que aquí la inclinación es un poquito brusca en esta salida. Y en la próxima Glorieta vamos a ir por la segunda salida. Atención al acceso en esta Glorieta porque desde el carril derecho viene un carril que también se puede incorporar a la rotonda. Entonces cuando nos vayamos a incorporar, cuidado que no nos salgan por ese carril también. Nos acercamos, esperamos al momento adecuado. Ok, vamos. No hay nadie a la derecha y hemos dicho segunda salida. Una y dos indicamos, observamos la salida. Paso de peatón descontrolado. Ponemos a un ciclista por aquí para adelantarle. Vamos a separarnos lo suficiente. Paso de peatón descontrolado. Indicamos para volver, observamos. Y vamos a buscar un lugar entre dos vehículos para estacionar. Por ejemplo, entre los dos vehículos blancos. Hay un remolque pero nos sirve igualmente porque hay amplitud suficiente. Indicamos que queremos detenernos para estacionar. Nos colocamos en nuestra posición. Marcha atrás, volante hacia el bordillo. Vamos a esperar a que pase el ciclista. Y empezamos nuestra maniobra. Vamos a buscar el remolque en este caso, ¿vale? Que tenemos justo detrás de nosotros. Vale, ya tenemos el remolque visto completo. Entonces vamos a poner el volante recto. Media vuelta y una completa. Y seguimos hacia atrás. Hasta tocar suavemente el bordillo. Aquí siempre os digo que es tocar y no golpear. No podemos golpear los bordillos. Si no, los neumáticos se estropean. Vale, tocado el bordillo. Ponemos la primera y con las ruedas. Hacia el bordillo. Hacemos dos pasitos hacia adelante. Uno y dos. Y volvemos a hacer al otro lado completamente. Y con la marcha atrás veréis como el vehículo enseguida se coloca en la posición adecuada. Vamos a ir mirando tanto detrás como al lado para que el vehículo se quede recto con el bordillo. Y ahí lo tendríamos completamente en paralelo al bordillo. Nos acercamos un pelín al delante para no dejar que nuestro vehículo ocupe demasiado espacio. Punto muerto y freno de mano. Y tendríamos nuestro examen finalizado. Mucha atención, como os he dicho, a la zona del Coidenrabasa, la avenida principal, que no se pueden hacer muchos de los giros que a lo mejor os van a pedir. ¿Vale? Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoscuera. Siempre es así. ¡Express!